Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a ONO KITCHEN El jueves 24 de septiembre 19 horas, clase vivo de ONO KITCHEN Pensé que qué voy a hacer, que montón de gente que escribieron ONO DALE HACER LA LAMÉ, ONO DALE HACER LA TEMPURA, ONO DALE ENSEÑAME CHEESCAKE JAPONES S3 voy a darla todo para ustedes Aquí les dejo link en descripción y biografía Cualquier pregunta nos mandan mensaje directo aquí en Instagram La clase es como ONO KITCHEN VIVO, yo quiero estar con ustedes Yo quiero ver la cara de ustedes que está ahí tomando mi clase Así que bueno, los espero Hoy vamos a hacer pound cake Pound cake con frutas secas especiadas Especiadas, especiados Frutas secas especiadas Ahí está Pound cake es un budín inglés Esta receta yo desde chiquitito, digamos a como 5 o 6 años Empecé a ayudar a mi madre Y siempre este budín inglés dentro de mi casa, en mesa Siempre tenía ahí costadito Entonces esta receta siempre acompañó a mi vida ¿Por qué dicen pound cake? Mezcla de ingrediente One pound, one pound, one pound, one pound One pound es 453 gramos Que ustedes cuando escuchan OK pound cake Entonces 453 gramos de 4 ingredientes semigramos Acá hoy tengo este budín que no voy a entrar Así que hacemos a hoy, es modificaciones 300 gramos de cada uno ¿Qué ingrediente de 4 va? Azúcar 300 gramos Manteca 300 gramos Huevo 300 gramos Harina 4.0 300 gramos Entonces todos es misma cantidad Es tan sencillo, ¿no? Harina vamos a tamizar Que entre en aire Y ahí es de tortas Van a hacerla más como de esponjoso suave Me recuerdo cuando tamizaba Volaba toda harina Entonces mi vieja ponía acá diarios Entonces cuando se caía en harina acostado Juntando con diario Y así es así Bien, entonces acá harina 4.0 300 gramos tamizado ¿Cómo hacer a pound cake? Primero mezclar azúcar y manteca Después agregar huevo Y agregar la harina Y último, acá yo tengo frutas secas Piel de naranja Está macerado con ron Yo eso dejé hace una semana Pasas de uvas sin semillas También tiene ron Que esto también está dejando hace una semana Y nuez tostada Estos tres productos Hoy mandaron de Casaporti Casaporti está en zona belgulano Acá calle Flamento y Ciudad de la Paz Y otros dentro del mercado belgulano Dentro del mercado belgulano Somos vecinos Y siempre ese Casaporti Está silvia Que te atienden personalmente Siempre amable Graciosa Siempre ayuda muchísimo Para nosotros Que cualquier cosa Que oh no llévate esto Usa esto Casaporti Ya cumplió 90 años 90 años Es un montón Porque duran tanto Se lo cuidan Es buen servicio Amable Y por supuesto Buena calidad de los productos Y como siempre Muchas gracias al grupo Corucci Que todos estos equipamientos de cocina Mira lo que es Como mejoramos todo Estamos felices Todo heladero Campana Todo eso de preparación de acá De nuestra cocina Que mejoró Gracias al grupo Corucci Y ellos Tienen venta online Y venden utensilios también Que hay muchas cosas En maquinita Es para cocina Mezclador Y todo eso Es tamaño chiquitito Es para utilizar Para su casa también Está vendiendo ahora Con su mercado De online Bueno Corremos acá Nuestra mesa Acá tenemos 1,2 kg Acá Fruta seca Vamos a lograr 800 gramos Bien Primero Pásase de uva 500 gramos Vamos a tamizar Nuestro ron Que este ron Vamos a utilizar Para próximas maceraciones Los niños Comían este Ahora digo que sí Yo desde chiquito Pasase de uva A ron Que dentro del putin Siempre tenía Mi vieja Cocinaba siempre Con ron Aquella época Yo no sabía Ron es producto De Caribe Que salen de acá De América Latina Yo no sabía nada Ron siempre estaba A mi casa Para hacer esta torta Por razón Yo hice fanático Del ron ¿De dónde viene? Desde acá Pier de naranja Tamizamos Todo riquito Y 100 gramos Esta 100 Parece Calculando Gracias a Gran producciones Bien Entonces acá Tenemos a 100 gramos De pier de naranja Único esto Cuando para meterla Dentro de torta Para que no se queden Así pedacitos Vamos a cortar Chiquito Ya saben Agarra los cuchillos Ya tomaron Otra clase Agaramos a metal Y ahí Tres de zapocho Y cuerpo 45 grados Y ahí picamos Nuestro pier de naranja Hoy yo estoy usando Acá Pier de naranja Seco Obviamente Es dulce Entonces Después Y duratamos Al con ron Ustedes pueden Lallar Pierde Por ejemplo De limón Naranja Pomero Como quieran Ustedes Es un poco Diferente Porque fruta Seca Es de cuando Están bien Secando Tocan oxígeno Hacen una Como fermentación Natural Y fermentación Natural Sacan Otro Aroma Sabor También Hacen sabor Más rica Porque ahí Nacen aminoácidos Y ese aminoácido Cuando tocan Nuestra Lengua Se siente Rica Por eso Yo estoy Usando Es de Fruta Seca Hoy Ustedes Si quieren Meter La ciruela Cerezas Otras frutas Secas Así Simple Hidratarse Con ron Y te pueden cortar Chiquito Y pueden Meter Acá Dentro De Poundo Cake Harina Harina Ya está Tamizado Fruta Ya está Medido Exacto Y ahora Vamos a Trabajar Manteca Pomada 300 gramos 300 gramos De azúcar Y vamos a Mezclar Punto Clave De Poundo Cake Es de Aquí Para mezclar Con Mucha Paciencia Este momento Si hace Tiempo Cortito Poundo Cake No sale Bien Así que Este momento Atento Ahora me recuerdo Que cuando Mientras Usando Máquinas Yo tengo Que decir A palabra Forte Para que Escuchen Pero Realidad Micrófono Está Acá Y siempre Productores Me decían Paga Máquinas Paga Máquinas Para hablar Entonces Pago Máquinas Y ahora Hablo Manteca Al principio Tiene Medio Amarillito Amarillo Hasta Cuando Mezclar Este Color Para que Este Blanco ¿Entendiste? Yo estoy Usando Esta Maquinita Para Mezclar Obviamente Hay Unos Gente Que Yo no Tengo Esa Máquina ¿Cómo Hago Uno? Y si Por supuesto Podemos Hacerla Con Mano Yo Acá Tengo Mezclador ¿Cómo Agarra Esta? Tiene Este Diseño Y Entonces Mucha Gente Que Agarra Acá Y Ahí Empieza A Mezclar Pero Esta Parte Cuanto Más Largo Es Incómodo Para Mezclar Porque Necesitan Mucha Fuerza Para Sostener Para Que No Vayan Para Ojo De Esta Hay Que Poner Un Torapito Para Que No Muevan Tanto Tanto Agarrando Allí Y Mezclas Este Momento Para Mezclar Mezclar Solo Para Allí No Necesita Yo Siempre Allí De Poquito De Distancia Lo Empujo Porque Para Este Lado Necesita Mucho Más Fuerza Hacer Así Es Mucho Más Sencillo Entonces Para Que Vayan Para Ahí Cuando Está Cansado Cambias A mano Sabes Que Mi Maestro De Primero Trabajo Mío Maestro No Le Gustaba Para Utilizar La Máquina Su Filosofía De Cocina Quiriente Está Esperando Cocinero Que Cocinen Con Su Mano Entonces Todos Tortas Eso Para Mezclar Cosas Yo Hacía Con Mi Mano Y Ese Momento Aprendí Para Hacer Este Trabajo Torta Podemos Hacer Con Nuestra Mano Solo Ahora Miren Color Chán Está Blanco Acá Agregamos Huevo Cuatro Huevo Es Justo 300 Gramos Podemos Lograr Este Caso Es De Huevo Un Poquito Tamaño Grande No Estoy Usando Huevo De Campo Este Huevo De Campo Podemos Conseguir Aquí Dentro Del Mercado Perugurano Donde Estamos Acá Tienda Ono Que Estamos Haciendo Ono Kitchen De Grabaciones Nosotros Tenemos Previligio Para Estar Dentro Del Mercado Previligio Previligio Previlegio Privi Privi Legio Privi Legio Que Estamos Dentro Del Mercado Perugurano Entonces Acá Vamos Agregando Huevo Poco A Poco Usamos Este De Lo Migo Total Para Mezcura Acá No Es Para Batir Batir Huevo Para Que Este Aire No 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 Mezclar Y Unir Nomás Mezclamos Otra Parte Ventaja De Este Pound Cake No Es Como Dedicado Como Biscochuelo Porque Biscochuelo Forma De Mezclar Tenemos Que Cuidarlo Mucho Pero Este Caso De De Boudin No Es Una Masa Muy Dedicada Entonces Que Mezclen Bien Y Ahora Última Parte Este Momento Cuando Mezclamos Con Huevo Esta Nuestra Masa Empieza Como Patinar Un Poco Es Hermoso Y A veces Se Sentir Lindo Como Mezclando Con Mano A Mi Me Encanta Esta Sensación Acá Un Bol Puntamos A Nuestro Fruta Seca Piel De Naranja Pásase Uva Todo Pasado Arron Bien Macerado Nuestra Me Mezclamos Vamos A Poner Una Cuchara Grande De Harina Metemos Y Mezclamos Porque Masa Y Fruta Seca Fruta Seca Empezar A Hundir Abajo Para No Hundir Fruta Seca Que Tenga Un Poquito De Harina Fuera Cuando Mezclamos Con Masa Que Se Quede Que No Baje Entonces Acá Una Cuchara Grande De Harina Mezclando Entonces Nuestra Fruta Seca Ya Está Teniendo Fuera Apenas Harina Ahora Aquí Agregamos Yo Normalmente Agrego Todo Porque No Es De Abajo Levantamos De Abajo Levantamos Apenas Se Quedan Harina Este Momento Ya Voy A Agregar A Nuestra Fruta Seca Y No Olvides Canela Canela Que Yo Voy Poner Sobre Nuestra Fruta Seca Hay Unos Gente Que Degustan Para Ponerla Nuez Moscada También Cravo De Meclamos Todo Masa Y Fruta Seca Se Ve Mucho Fruta Seca Esto Es Importante Para Que No Sea Como Casi Toda Masa Y Fruta Seca Pobre No 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 Acá Abundante Fruta Seca Ahora Nuestro Morde Pintando Manteca Apenas Apenas Y Pongo Un Poquito De Harina Yo Tengo Un Morde De Conte Front Entonces No Se Pigan Mucho Usted Si Tiene Morde De Acero Preparado Con Papel Manteca Cortada Para Que Esté Cubierto Costado Eso Se Va A Segurar Aquí Ya Metí Nuestra Masa Dentro Del Morde Justo Quedan Hasta Arriba No Es Una Masa Que Crece Montón Entonces No Se Precupe Y Último Que Cosa Tengo Que Hacer Acá Centro Va A Crecer Entonces Yo Hago Allí Una Línea De Agujerito Abajo Para Que No Tenga Un Espacio Muy Bien Acá Nuestro Horno Está Calentando 170 Grados Metemos Acá Dentro Bajamos 160 Grados Cochinamos Una Ola Aquí Ya Pasó Una Ola Nuestro Pound Cake Está Esperándonos Hermoso Con Ese Palito Centro Pinchamos Cuando Sacamos Si No Vuelve Masa Cruda Ya Está Hecha En Japón Hay Un Dicho Salmo Kikara O Chiru A Veces El Mono También Se Caen De Árbol Ahora Cociné 10 Minutos Más Así Que Ya Está Asegurado Porque Sabes Que Hoy Hicimos A Pound Que Es Gigante Ustedes Pueden Mirar Así Que Donde Se Abrió También Que Está Como Tostado Ese Es De Punto Es Importante Por La Duda Hacemos A Pinchar No Se Queda Nada Y Así Que Está Cocinado En Este Momento Que Cosas Hay Que Hacer Para Que Desmoldar Que Yo No Usé Papel Entonces Dejo Así Al Costado Que Cosa Pasa Poco A Poco Esta Masa Cae Un Poquito Allí Abajo Y Entonces Despega En Esta Parte Del Costado Dejamos Allí Tres Minutos Un Lado Otro Lado Vuelta Tres Minutos Y Ahí Desmoldamos Acá Yo Tengo Líquido De Maceré Frutas Secas Esto Es Ron Que Ya Tiene Sabor De Pie De Naranja Y Pásase Uva Y Con Este Pintamos Todo Afuera Ahora Vamos A Desmordar Necesito Concenturaciones Así Lo hago Así Lo hago Así Así Y Con Con Este Así Nuestro Rorón Pintamos Todo Acá Afuera Abundante Para Que Pinten Bien Bien Después Vamos A Pintar Todo Acostadito Y Otro Lado También No Se Preocupe Porque Esta Masa Todavía Está Cariente Entonces Mientras Pintan Así Se Mojan Bien Pero Después Va A Evaporar Bien Otro Lado Cuando Se Fría Un Poquito Más Después Lo Pintamos Después En Mis Recomendaciones Esto Cuando Bajan Temperatura Pongamos Film Tres Días Después Empieza A Comer Porque Fruta Seca Tiene Macerado Con Ron En Este Momento No Está Como De Estacionado Entonces Cuando Dejamos A Tres Días Bien Estacionado Ahí Va A Salir A Más Rica Todavía Ustedes Quieren Verla Ahí Dentro Como Está Todo Fruta Seca No Está Cayendo Abajo Espectacular Buena Comida Es Una Emoción Gracias Vieja Muchas Gracias Por Verla Nuevamente Onokichin Dale A Like Suscribite Cualquier Comentario Nosotros Aprendemos De Ustedes Así Que Abajo Que Escriban Muchas Gracias Arigato Gozaimashita Hasta La Próxima B We Do So sö insane So A